Antonio Caldera, director de Protección Civil del Estado, pronosticó que no lloverá en la entidad durante las próximas horas, aunque señaló que el tiempo se sentirá fresco debido a una entrada de humedad del Pacífico. Tenemos una tregua, clima, podemos decir, de 48 a 72 horas sin lluvia, posteriormente, bueno, pues se iniciará nuevamente lluvia ligera en algunas partes, por lo pronto se siente fresco, el ambiente es fresco por la entrada de humedad del Pacífico y se espera que en transcurso del día ya esté despejado para las próximas 48 horas. No tenemos ningún fenómeno que pueda afectar principalmente al Estado. Bueno, la temperatura que se esperaba hoy es de 24 la máxima y la mínima 6, sin probabilidad de lluvia. El servidor público estatal detalló que ya están en espera de los apoyos provenientes de la declaratoria de emergencia para 10 municipios. Comentó que podrían llegar durante las próximas horas. Bueno, prácticamente es de 26 municipios la solicitó lo que hizo el señor gobernador, pero la Secretaría de Gobernación autorizó 10 municipios, de la cual de esos 10 se pretende entregar de forma inmediata a las personas que fueron de una manera afectadas y que las que no entraron, pues se está viendo por otro recurso poder apoyar, ya que sí hay afectación en varios municipios. Ya en esta semana, posiblemente el día de mañana, tengamos nosotros la propuesta del material, inmediatamente entregaríamos la indicación. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 20, Alfredo Jiménez.